...romántica, aquí se es con música festival. Para más, yo les digo, llegaba a todo el mundo, pero yo no era así organizado en grupo, sino que te iban llegando, entonces a veces a lo mejor cantábamos. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. De colores bonitos como luces brillan, las esperanzas en las vecindades, Latinoamérica de maravillas, hoy te deseamos felicidades desde Puerto Rico. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. Ay, pero que goces mucho en estas navidades, que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Felicidades, 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 felicidades con mi familia y mis amistades. A Puerto Rico, felicidades, a Panamá, felicidades, Latinoamérica, felicidades con mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. 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 Felicidades con mi familia y mis amistades. Oye, cómo se baila en mi tierra, esta bomba es para gozarla, es la bomba navideña, la bomba puertorriqueña. Yo la traigo pa' que goce, no se dejen sorprender, bailenla en la punta del pie, como la bomba se baila. ¡Gracias! Y decirle a un americano, y decirle cómo eres menos, que el sabor que han escuchado en la bomba navideña, mi bomba puertorriqueña. Dios mío, si yo tuviera el poder de comprender por qué se debe querer la cultura de mi tierra. La conocí con cortijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre ha habido música, y mucha cantada, y mucho baile, mucha guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!